No necesito más de nada, ahora que Me ilumino tu amor inmenso fuera y dentro Oh, créeme esta vez, créeme por qué Créeme, verás, no acabará más Tengo un deseo escrito en alto que vuela ya Mi pensamiento no depende de mi cuerpo, no Créeme esta vez, créeme por qué Me harían daño ahora, yo sé Hay gran espacio y tú y yo, cielo abierto en ella No se cierran los dos, pues sabemos lo que es necesidad Víveme sin miedo ahora, que sea una vida, sea una hora No me dejes ni de aquí, desnuda Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Veas la apariencia y tomas sentido Y sienta lo que llevo dentro Y te transformas en un cuadro dentro de mí Que cubre mis paredes blancas y cansadas Créeme esta vez, créeme por qué Me haría daño una y otra vez Si, entre mi realidad Hoy yo tengo algo más Que jamás tuve ayer Necesitas vivirme un poco más Víveme sin miedo ahora, que sea una vida, sea una hora No me dejes ni de aquí, desnuda Mi nuevo espacio que ahora es tuyo, te ruego Víveme sin más vergüenza, aunque esté todo el mundo en contra Veas la apariencia y tomas sentido Y sientes lo que llevo dentro Has abierto en mí La fantasía Me esperan días de una ilimitada dicha Que estuvieron La vida La vida Mía Me enfocas Me diriges Pones las ideas Víveme sin miedo ahora, aunque esté todo el mundo en contra Deja la apariencia y toma el sentido Y sienta lo que llevo dentro Ooooooooh